Y sigan la página de Hey Charlie por la mejor onda, larga vida al imperio y que la fuerza los acompañe. Buenas gente, ¿cómo anda? ¿todo bien? Hoy nos vamos a dirigir a un lugar medio alejado de donde estamos. Nos vamos a dirigir a lo que es Costa Salguero, porque hoy es el último día que se realiza la Comic-Con aquí en Argentina. Son tres días, en total ya pasaron dos, este último que es domingo. Y vamos a ver qué onda, a ver si es que podemos sacar entrevistas, notas, todo un poco. La idea es poder captar y apreciar cómo es la onda de la Comic-Con aquí en Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Hasta la vista, baby. Así que bueno, la pasamos re lindo, vine los tres días con compres distintos, hoy es el día que por ahí está más complicado porque tengo los zapatos super altos, los angos que son por ahí más cansadores, pero bueno, valió la pena porque puede tener más altura, que es lo más importante para el cosplay de Diana. Gracias a vos, ahí está el Instagram, el Instagram es Crazy y un bajo Lolita y un bajo. Cosplay, ahí pueden ver todos los cosplays y también pueden ver lo que tenemos en el stand, que tenemos un stand comercial que hacemos cosplay y props para los cosplayers también. Ah, buenísimo, muchas gracias. No, gracias a vos, nos vemos. Hay de todo la verdad, todavía siguen los stand aquí, hay gente que está con sus cosplays, ahí está el muchacho, está hablando por teléfono, buenísimo. Acá están también las chicas, ahí están sacándose selfie. ¿Cuál es tu nombre? Sano y mi personaje se llama Somly. La elaboración del traje, ¿cuánto tiempo aproximadamente te lleva? Yo lo empecé este cosplay el año pasado y los últimos meses estuve todo el tiempo cosiendo hasta llegar para hoy. ¡Chu! O sea, bastante, bastante trabajo, ¿no? Muchas horas, muchas horas. O vine solo pero con muchos amigos que hacíamos del mismo juego, nos juntamos e hicimos fotos. Ah, buenísimo. Entonces, bueno, la invitación para la gente que por ahí no sabe de qué se trata esto. Esto es cosplays, es disfrazarse de lo que uno le gusta, de lo único que uno quiere y no importa qué personaje, si a vos te gusta lo podés hacer. ¿En redes sociales tenés alguna para que te siga? Sí, principalmente en Instagram que es sanored y francocosplay. Pero bueno, con sanored ya aparezco. Estamos con él en la moda. Ah, estás filmando. Sí, 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 estamos filmando. Hola, chico. ¿Tenés capa? No, muy bien. ¿Cuánto le tomó hacer todo el traje? Sí, una semana. Esto costó mucho. Vine con mi familia. Ah, ¿están allá? Es la que cose la ropa. Ah, ustedes. Primero cocí todos los increíbles y ahora se cambiaron de saga y están con los mandalorianos. Los mandalorianos. Con Star Wars, están con Star Wars, sí, sí. Ah, bueno. ¿Cuánto participa de la cómica? En el 2019 empecé. En el 2019 comenzó. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Hermoso. Hermoso. La estoy pasando re lindo. Re lindo. Me encanta. ¿Recomendaciones para la gente que por ahí ve? Vení, divertite. Y si no te disfrazás, ven igual. Y si no disfrazate de lo que sea y divertite que la pasás bomba. Muy buena onda acá adentro. Muy buena onda. Todo genial la gente acá. Genial. ¿Cuál es tu nombre? Silvia. Silvia. No, no. Es una moda. Es una moda. Bueno, estamos bien. Chao. Chao, mi amor. Mira amigos, está Goku. Ahí se van a sacar una foto, eh. Buenísimo. Bueno, en realidad este es el stand, es la 501, la legión. Es una legión argentina. Que es, eh, somos todos fanáticos de Star Wars y tenemos trajes originales o tratamos de hacer las réplicas exactamente iguales. Así que le ponemos toda la garra, todo el amor. Y hacemos obras de caridad. Así que tranquilamente nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en un montón de redes. Vamos a hospitales, a clínicas, a comedores, que es importante, es primordial. Y bueno, nada, poniéndole la mejor onda del mundo. De 100, 501 Argentina. Ah, buenísimo. Buenísimo. ¿Quieres mandar un saludo hoy? A todo, a toda la gente con la mejor onda del mundo. Así que, gracias a vos también por estar acá, eh. ¿Qué? Ah, bien. ¿Charlie? Sí, Charlie. Qué grande. Bueno, sigan la página de HeyCharlie con la mejor onda. Larga vida de Imperio y que la fuerza los acompañe. ¡Bravo! 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 Amigos, a ver si aquellos que son seguidores de la saga de Harry Potter, ¿se acuerdan de esto? ¡Otra! ¡Comprata! ¡Pedá! ¡Acá en KB! ¡Qué chulo, ¿eh? Hay de todo, la verdad, para acá. Para elegir todo tipo de expresiones, tanto de películas como de cómics, como también de series, bueno, dibujos animados. Hay de todo, ¿no? La verdad. La primera vez que participo de esto y me gusta, me gusta también el ánimo de la gente. Me gusta, por ahí, el entusiasmo que le meten con respecto a la elaboración de los trajes, ¿no? Más que nada. Acá tenemos un personaje también que da miedo, ¿no? ¡Da miedo! ¡Bravo! ¿Cuál es tu nombre? ¡Fred! ¡Fred! Bien, ¿estás interpretando? ¡Edna! ¡Ah, buenísimo! ¡Ah, ese es la cura! ¡Ah, buenísimo, bro! Gracias, ¿no? Y bueno, ahí, para que asustes a los chicos. ¡Vos te ves! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenísimo, ¿no? ¡Ay, de todo, la verdad! ¿Cuánto te llevó a elaborar el traje? Como tres días, porque lo hizo a mi mamá, que es una genia. ¡Ah, buenísimo! ¿Cuál es tu nombre? ¡Ginzil! ¡Ginzil! ¿Cuál está interpretando? ¡Este es mi tío! ¡Ah, tío, tío! ¿Cómo anda el tío? ¿Todo bien? Yo soy el que paga todo. ¡Ah, buenísimo! Yo soy una campesina medieval que estaba campesineando. ¡Ah, claro! ¡Buenísimo! En el patio medieval. ¡Ah, buenísimo! Bueno, ¿tienes alguna página, alguna foto social? ¡Taríguilzil en Instagram! ¡En Instagram! Y, por ejemplo, ¿todos los años venís a participar en la comisión? ¡Sí! Sí, sí, sí. Siempre que puedo, vengo y todos los años estoy acá. ¿Recomendaciones para la gente que se anime? Que traigan zapatos cómodos y se animen a hacer su cosplay. Yo ayer vine de Valkyria y casi me muero con mis zapatos. Con razón, ¿no? Sí, ahí que está, ¿no? Son tres días, ¿no? Son tres días. Estuve los tres días. Ya estoy cansada, pero me gustó. ¡Ah, buenísimo! Bien. Te agradezco, ¿no? Por la entrevista. Y, bueno, cualquier cosa que voy a subir a redes sociales en HeyCharlie se llama en YouTube. ¡Dale! Así que, ¿estás acompañada? ¡Sí, vení! ¿Quieres hablar? ¡No! ¿Estás nerviosa? ¡Ah! ¿Cómo fue? ¡Es extranjera! ¡Extranjera! ¡Eso es extranjera! ¡Eso es extranjera! ¡Eso es extranjera! ¡Eso es extranjera! ¡Ah! ¿En serio, es extranjera? No. ¡No, no! ¡Es extranjera, ¿no? ¡No! ¡Es extranjera! ¡Ah, bien! ¡Buenísima! ¡Estoy vergonzosa! ¡Puede ser Sailor Moon o nada que es! ¡No! Sailor Moon no tiene los ojos satánicos. Pero, por la duda, ¿hay una versión o qué sé yo de la versión satánica? ¡Tiene cuernos! ¡Ah, tiene cuernos! ¡Ah, tiene cuernos! ¡Ah, bien! Entonces, ¿qué está interpretando así? ¡Eh, mi cosplay! Lo hice con lo que tenía a mano, como cuando cocinas y no tenés nada que cocinar. ¡Ah! ¡Que agarrá lo que encontrá! ¡Ah, guiso! ¡Ah, buenísimo! Bueno, chicas, gracias, ¿no? Por la entrevista, ¿ah? Y nos estamos viendo. ¡Chao! ¡Chao! Chicos, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre? Yo soy... ¡Jum! Bien, chicos, están interpretando lo que es saga de Star Wars, ¿puede ser, no? ¡Sí, sí! ¡Nos encanta! ¿Qué tal? ¿Es la primera vez que lo hacen o ya tienen su tiempo? Yo no había hecho cosplay de Star Wars, él sí, pero sí, habíamos venido con otro control de fraz. Y bueno, ¿y qué tal la elaboración del traje? ¿Cuánto tiempo lleva, más o menos? Yo el mío lo estoy haciendo desde octubre del año pasado. Lo voy modificando a medida que vamos a otros eventos y así. Sí, más o menos lleva ese tiempo. ¿Recomendaciones para la gente que por ahí no entiende qué es lo que es la Comic Con y ustedes sí, digamos, para que se animen así? Bueno, la Comic Con está buena para todo tipo de público, creo, porque está buena para la gente que, bueno, que le gusta disfrazarse, hacer cosplay, la gente que le gusta buscar cosas para comprar, o la gente que le gusta venir a ver un show, escuchar música, conocer gente o amigos, tiene de todo realmente. ¿Un saludito en especial para alguien? Para mi familia y para mis amigos. ¿Alguna página en Instagram para la gente que los pueda seguir? Bueno, como dije antes, Saw Cosplay es mi Instagram y el de ella. Soy yu64. Ah, buenísimo. Bueno, chicos, gracias, ¿no?, por la entrevista y nos estamos viendo. Ah, buenísimo. Estás interpretando un personaje muy conocido, ¿no?, a nivel mundial, que es el de Miku, ¿puede ser? Sí, es una versión de Hatsune Miku, Miku Strauberi, por el quince aniversario. Ah, por el quince aniversario. Bueno, genial. Y como para saber qué es lo que te lleva a ver, ¿qué es lo que te lleva a ver? ¿Cuánto tiempo para hacer el traje? Eh, cuatro veces duros. Está todo bordado el cosplay, 55 frutillas en todo el pentagrama, más las mangas, bueno, todo. Igual, la elección del personaje fue puro amor al arte y a Miku, así que eso. Eso. ¿Tuviste ayuda de alguien? Mi mamá, este día atrás. Hola, amiga. Espectacular. Es todo lo mío. ¿Los tres días participaste? No, eh, ayer y hoy. ¿Qué tal? ¿Ajetreado? ¿El traje es pesado? ¿Complica o no? Sí, no, sí. No se puede pasarla en agua, pesas, te sentís como que pesas tres kilos más, no, es un desastre. Te vas empujando con todo porque no entras. Claro, claro, claro. Me imagino. ¿Recomendaciones para la gente que no sabe qué es lo que es la Comic Con? Para invitarlos a que se sumen. Una convención donde hay mucha gente como yo, para sacarse fotos. Pueden venir a ver a los artistas que les gusten. Estuvo estos días Semana Lynch, la de Harry Potter, así que sí. Va cambiando más o menos la gente, también hubo orquestas. Una convención como todas, pero también muy linda. Y bueno, ¿alguna red social para que la gente te pueda seguir, por ejemplo? Muy complicada, pero M-I-Y-S-M-I-I-M-I. Muy complicado, pero bueno. Muchísimas gracias. Bueno, ¿tu nombre es en sí, digamos, fuera del personaje? Micaela. Micaela, bueno. Perfecto para ser amigo. Bien, muchas gracias Micaela y nos estamos viendo. Gracias. Ya en la parte final, podríamos decir, de la Comic Con, estamos con... Donna. ¿Y estás interpretando a...? Beidou de Genshin Impact. Comentanos un poco de la elaboración de tu traje. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer? Mirá, yo en realidad la base la compré, la peluca obviamente la compré. Esto lo mandé a imprimir 3D. La capa la hice yo porque no me vino parecida al original. Bor, las cosas, los zapatos los hice yo también, con unos zapatos viejos que tenía. Y lleva su determinado tiempo, aproximadamente entre todo un mes. Yo no soy cosplayer, en realidad no me considero cosplayer. Hice un cosplay de Squid Games, con la máscara impresa en 3D, con el arma, todo, en su momento. Y también uno de IT, pero este es el más elaborado que tengo hasta el momento. Sí, he venido en otros momentos a la Comic Con. Bueno, algún consejo para la gente que por ahí tenga su duda, ¿no? Pero quiere animarse a meterse en este mundo del cosplay. Y nada, agarrar y meterle esfuerzo, tratar de laburarlo todos los días. Yo, hay cosas que no me doy maña, por suerte tuve la ayuda mucho de mi mamá, que lo valoro mucho. Y bueno, que con maña y con ganas, todo se puede. ¿Viniste solo o también tenés a otras amigas? No, tengo acá a mi zapeni, mi mejor amiga, vení Luchi. Y acá con los chicos, venga chicos. Ah, bien, así salen todos los chicos, ¿no? Son varios. Ellos estaban con cosplay también del Hombre Araña, pero bueno. Ya, ya, ya te lo sacaron. Ya, ya lo sacamos. Ah, bueno. ¿Tú estabas con el cosplay de...? Silk. ¿Y el tuyo? De Howl, del Cachillo Ambulante. Ah, buenísimo. Bueno chicas, en la parte final, ¿qué tal les pareció la Comic Con de este año? A mí me gustó, me gustó muchísimo. Extrañaba a Costa Salguero, la verdad. Sí, sí. Habías escuchado que lo hicieron en otro lugar, ¿no? Este año lo volvieron a hacer. En la rural. En la rural fue el año pasado, pero bueno, hubieron varios inconvenientes. Así que sí, sí, para los cosplayers fue bastante feíto y hacía muchísimo calor. Así que nada, sí, sí. Eso no lo sabía. Si habías leído que sí se hizo una vez ahí, ya lo vieron a hacer por acá como es tradicional, me dicen por acá, ¿no? Sí, sí. Siempre se hace acá en Costa Salguero, pero en el año pasado no sé qué pasó, que se tuvo que haber hecho en la rural. Fue como más chico y bueno, ahí se hizo mucha gente. Fue justo mundial, ola de calor, todo, todo junto. ¿Tu brazo? Sí, sí. Pero bueno, ahora no. Ahora estamos de vuelta en Costa Salguero en nuestro último día de la Comic Con, así que estamos felices, estamos bien. Felices, la elaboración de tu traje así rápido, ¿cuánto te llevó a hacer? Me lo compré ya hecho, lo que tuve que mandar fue a modista para tomar las medidas, porque yo soy muy peticita, soy chiquita de cuervo y todo, así que la capa me queda grande aún, de largo, pero las mangas las tuve que cortar, el pantalón lo tuve que cortar, la camisa tuve que cortarla, tuve que cortar todo. No, claro. Pero nada, era eso. Pero sí es, y bueno, tengo que conseguirme la peluca y las lentillas. Pero poco a poco vamos completando el cosplay. Buenísimo, ¿no? Bueno, y en la parte final estabas interpretando, pero ya te has cambiado, ya te estás retirando. La elaboración de tu traje, ¿cuánto tiempo te llevó? Y fue comprado, ¿no? Sí. También. Fue comprado. Yo le compartí de los que yo tengo disponibles de cosplay. ¿Vos tenías Spiderman? Sí, yo de Spiderman. Yo de superior Spiderman y ella de sí. Buenísimo, chicos. Bueno, gracias, ¿no? Y bueno, te estamos viendo si Dios quiere. ¡Chao! 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 Bien, estamos con... Brenda y estoy de Astrid de Cómo entrenar a tu dragón. ¡Ah, buenísimo! Y bueno, ¿y qué tal la experiencia de la Comic Con de hoy? Estuvo muy buena, estuvo tranqui, la verdad muy lindo, muchos cosplays y hermosos días. ¿Qué es lo que te despierta en sí venir acá, digamos? ¿Cuál es la sensación que sentí o cómo fue tu introducción a este mundo? Me gusta mucho el ambiente y la buena onda que siempre tiene la gente. Se nota, ¿no? Se nota, ¿no? Sí, sí, siempre tienen todos muy buena onda y está bueno porque crean un ambiente muy bueno. Como para saber, ¿la elaboración de tu traje lo compraste o lo elaboraste? ¿Cuánto tiempo te llevo? Lo hice de todo yo y lo arranqué el lunes y ahí hasta el viernes que lo terminé. ¿Estás acompañado de...? Hay Mati, mi acompañante, que me está ayudando con el cosplay. Son un equipo, digamos. Nos encanta todo lo que tenga que ver con esta cultura pop de por sí, entonces siempre venimos. Nos encanta todo lo que tenga que ver con Harry Potter, con todo lo que son Marvel, todas las series. Entonces, es un espacio hermoso para poder compartirlo y, bueno, juntarnos y poder ver también tus cosplay y jugar con eso también, ¿no? Que de eso se trata. Muchísimas gracias, chicos. ¿Algún saludo para alguien? Para todos los que quieran hacer cosplay, que se animen, que están muy buenos y que siempre tienen ayuda en todos lados. Bueno, estamos con... Todías. Estás interpretando... A Dante. ¿De qué tal la elaboración de tu traje? ¿Te llevó tiempo hacerlo? Sí, pero lo hice bastante apurado. Tuve un mes para hacerlo porque se nos aburrió rápido la idea de venir a la Comic Con. El saco no lo hice yo, lo mandé a hacer porque no sé coser. La espada la imprimí y después del resto es ropa común. Es una remera, un jean negro, un cinturón y guantes de bicicleta. Lleva su tiempo, pero también es la creatividad, ¿no? Claro. Arreglarte con lo que tenés, más que nada, a veces. No, es la primera vez que vengo y es la primera vez que me disfraza así. ¿Qué tal el ambiente? Bastante amigable. Ayer hice un grupo de amigos nuevo en base a cruzarme a otro chabón disfrazado del mismo juego que yo. Ah, mirá. Buenísimo. Este corte de acá es justamente porque como nos pusimos en modo del juego, empezamos a pelear espadazo. Perdí, pero... Se me rompió la espada y bueno, ya no anduvo más. ¿Espada es hecha impresa con impresora 3D? Con impresora 3D, sí. Qué genialidad, ¿no? Qué nivel también, ¿no? ¿Alguna página para que te pueda seguir la gente? No, no tengo páginas, no subo fotos, nada. Esto, me lo guardo para mí. ¿Saludo para alguien? A mi novia, que debe estar con re hambre ahora. Gracias, bro. ¿Lo veo? Nos vemos. Bueno, participando nuevamente de la Comic Con Argentina, ¿es la primera o ya venís participando? Yo vine a varias, pero nunca de cosplay, nunca con un cosplay, es mi primer cosplay. ¿Qué te pareció el ambiente? Hermoso. Yo sé que es tarde, pero lo disfruté a full, no importa la edad. Yo ya tengo 32 años y mira, acá, acá viene disfrazada de Sailor Moon, hot. ¡Gracias! Wow, este Obi-Wan se re pareció a la película, ¿no? Es como si fuera un humanoide, ¿verdad? Che, muy bueno. Hace rato crucé al personaje real. O sea, la interpretación humana de este personaje que está acá. Este es un maniquí, para ver esta, obviamente quietecito. Pero sí lo crucé hace rato y me tomé una selfie, ¿no? Y hice la cara, algo así, ¿no? Hay una nena colada acá. Pero no es una nena real, obviamente, es un maniquí. En esta oportunidad estamos en un stand. ¿Cuál es tu nombre? Walter. ¿Qué estás ofreciendo aquí, digamos? Nosotros hacemos armas de videojuegos, de películas, series, de anime en general. Muchos videojuegos, eso es lo que hacemos. Todo en madera. Todo en madera. Podríamos decir que es un trabajo artesanal, digamos. Sí, sí, tiene mucho de artesanal, un poco de varias disciplinas, ¿viste? Tenemos algunas máquinas y otras cosas que se hacen a mano 100%. ¿Y desde cuándo que participa en la Comic Con? La Comic Con esta es la octava edición, si no recuerdo mal, vale la pena. ¿Cuál es la vibra que se siente al llegar acá? Es como toda la ilusión de los compañeros que vienen a vender, ¿viste? Claro. Y la gana de ver a la gente que... Siempre nos relacionamos por internet, por las redes sociales y queremos verlos. Se ponen contentos. Ah, buenísimo. ¿Alguna página como para que te puedan seguir los amigos que quieran por ir a adquirir tu producto? Sí, estamos, somos Warespadas, estamos en Instagram y también como Warprops. Ah, sí. Estamos ahí en las redes. Cualquier cosa que quieran, nos pueden consultar, hacemos a pedido. Buenísimo. Igualmente es nuestro laburo 100%, nos gusta hacerlo. Gracias, ¿no? Gracias a vos, gracias por tu tiempo. Está muy bueno, está pesadita. Esta es de los mátiles. No tiene nada que ver con la Comic Con. Vamos con los medievales. Los medievales. Ahí se ve. Es de verdad, amigos, miren. Bien hecha, ¿no? Bien esculpida, bien caladita. De metal puro, amigos. Wow. Está muy bueno, ¿no? Gracias, ¿no? A vos, querido. Vamos a la parte final de este video, ya cerrando la transmisión y cobertura del día de hoy. Quisimos venir a compartir, a poder captar con imágenes todo lo que es este mundo, ¿no? Del Comic Con en Argentina. La verdad que me lleve muy buena impresión de parte de la gente que participa, de parte de todas las familias que incluso vienen. Y hay de todas las edades, ¿no? Hay gente de la tercera edad, hay familias enteras prácticamente que vienen con los hijos acompañando. No, sino también solamente jóvenes, grupos de jóvenes, de amigos que también se prenden a esta movida del Comic Con Argentina. Así que, bueno, yo me voy despidiendo un poco con la imagen de este tremendo muchachón que hay por acá. Ahí está, ¿no? El increíble Hulk de la parte final de este video que estamos compartiendo con ustedes, ¿no? Así que, ya saben, si les pareció lindo esto comenten aquí abajo. Los invito a que sigan las redes sociales de Facebook, ya saben. Hey Charlie, para aquellos que no conocen y obviamente opinen, dejen sus comentarios, su buena vibra ahí como para que yo pueda seguir haciendo estos videos, ¿no? Porque gracias a ustedes, públicos, es que me animo. Si no, no me animaría, no haría esto si no fuera por ustedes. Gracias a mi familia, a todos los amigos que me conocen y me hacen el aguante. Desde aquí, cerrando la transmisión en la Comic Con Argentina. Chau, amigos. Chau. 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 Gracias.